Cuando a mi me dolía, tal vez un lado de ese lado de aquí iba y yo le hablé a Peyt, ¿se acuerda? Yo estaba con la abuela. Peyt, Peyt, ¿sí que dónde es que no le haga Peyt? Y me dijo, el lado va. Pero como yo los lados no me los puse, yo está que así, así. Al otro lado. Yo me encantó. A Capurco, es verdad. Ajá, también. Esto es más bien, a que va a dormir. Vení todo a trabajo y me ponía así y me agarraba las piernas. Y así, así. cuando muchas enfermedades dígame cómo consiste el reto que traen ahora aquí fue donde las mises se estrenaron y demostraron de que de que eran buenas ahora ahora nosotros nosotros los machos a demostrarles a las mises de que también vamos a pasar el bichito pasar por pasar a por el puente que pasa no es que si nadie sale pero es que nada no la regó porque no no fue no le hizo bien a ver si funciona este experimento que vamos a hacer si es que él sí a max maxi lo sigue a la costa ¡Hasta esto lo siguen por calor! ¡Chucho! ¡Dele cama! ¡Llame a Chugar! ¿Crees que le haces? Se va a subir, dice él, ahorita ¡Ya le dio miedo! ¡Dele, dele! ¡Ya le dio miedo! ¡Pobrecito! ¡Chau! ¡Ya pasamos! ¡Nano! Ahí le va a dar, dice ¡Le va a dar! ¡Ay! Dios ya lo asustó, es que ya está asustada ¡Ya no se le pasa! ¡Vamos a quitar el miedo! ¡Dele, dele, pues! ¡Como! Ya después es como que nada, cabrón ¡Hoy sí! ¡Hay mucho chucho negro, cama! ¡Ve! ¡Tíralo el bocado de ese chucho negro! ¡A cual! ¡Llámelo, cama! Es que así lo vas a asustar ¡Ay, ay, ay! ¡Eh! ¡Cómo nos va a pasar así! ¡Es cierto! ¡Me he calculado! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo estoy bien emocionado, camarada! ¡Sí! ¡Sí! ¡Todo hasta llegar al palo! ¡No, esta fue la ruta de las aguas! ¡En vez de la ruta de las flores! ¡Hasta llegar al palo, cama! ¡Cama! ¡Lo doy yo primero! ¡En tacones, que lo veo! ¡Ya me voy a quebrar el braque! ¡Hasta el palo! ¡Hasta el palo! ¡Hasta el palo! ¡Corriendo, corriendo! ¡Hasta el palo! ¡Hasta el palo! ¡El teléfono! ¡El teléfono! ¡El teléfono! ¡No, esta contra agua! ¡Dele, dale! ¡Al trote! ¡No, no, no! ¡Dele, dele, 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 dele! ¡Dele, dele, 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 dele! ¡Uy! ¡No! ¡Dice que nos anda! ¡Dice! ¡Porque allá va a temblar las patas! ¡Ahí! 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 ¡No! ¡Déngala! ¡No! ¡Déngala! ¡Déngala! ¡Es un obstáculo! ¡Esto! ¡Es un obstáculo, cama! ¡No! ¡Porque con tacón es diferente! ¡Es diferente, cama! ¡No! ¡Déngala! ¿Verdad? ¡No! 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 ¡Cama! ¡Cama! ¡Pero allá no está flojo! ¡Cama! ¡No está flojo! ¡Ves, no está flojo! ¡Nos respondemos a nosotros! ¡Esto está igual que Armando ahorita! ¡No! ¡No! ¡Ves! no esta flojo no son brutos no son brutos no estaban peor estaban peor ustedes les empezaban a tomblar las piernas y esto empezaba a muercer eso no lo tenia que pase toda la linea va ella en los tacones demuestre demuestre va o las mujeres camas pero eso no estaba así eso no estaba así camas cuando uno pasaba solo con un palito estaba y mira cuanto le ha puesto cuando dos le ha puesto es que no son brutos ustedes y que nosotros si no quieren hacer como nosotros pero ve camas es que no no esta flojo no 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 es que no es que esta super flojo como no demuestra bien bien como fue ya viene pues vamos a ver 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 ánimos ánimos es que la ventaja de que hoy no esta nada flojo ya los regalos los bichos como si no tiene gracia no hombre así no tiene gracia nosotros dábamos así mira el pasito ya vamos temblando ajá o si dale joana que usted hacía guerrera no y la ventaja que tiene también tiene tacón cuadrado ajá tacón cuadrado eso si es tacón cuadrado es mas fácil si vueltas 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 baile baile ajá ajá ay vamos ahí sí llegamos ah sí aquí está la demora aprendan bichos miren a quién le pidieron a las clases espérame una vuelta 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 no caiga si le hicieron y cuántos cuántos la rescatan cuántos la rescatan si son pasmados ellos la van a ahogar ahí es ese ahí está ahí está si la vuelta dale como era pero cuando estaba en los últimos momentos cuando iba para atrás igual que la ayuda se le hizo voy a caer yoana mira la vez 5 pasos para atrás 5 pasos para atrás 5 pasos para atrás vuelta 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 pose pose proyecte proyecte para atrás 5 pasos de Michael Jackson 1 2 3 4 5 corre 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 se acaba el tiempo se acaba el tiempo corre corre se cayó y no ella se tiró se cayó pero como yo venía preguntando así como que como no para creer que dice para ver si no está lo mismo de flow va a decir no subiste yo se le insumite dale subiste pere 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 la josele la que el malo movía porque más le tembaban las piernas ahorita va la josele ajá y la mona está bien fácil pero que le ha costado a ustedes no no nadie lo ha movido hija ah pues como te acercas palo en base te muevo en base move este mona y haga que camine más la josele va josele camine espérate no la mueva no la mueva quiero ver si es cierto que no está floja dale josele dale josele dale josele vaya no que no no que no no pero como como te enviaba que daba yo ah pues es porque con tacones ajá 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 está más firme porque ya echaron raíces ajá 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 No, no se le pestaña, por tu culpa ¿Por qué la culpa está? ¿Por qué? Culpa Celosa Oye, échame en los pies, Lano No, tiene que ir en el carrito así, le volaron Solo una encontraron No, no se le pestaña O la tengo más todavía No, ella no la tiene Así déjate la dialogación Oye, entiendo por qué no tienen que volver a hacer Pero eso no está flojo, como que reingletas le han puesto ahí Nadie le ha puesto nada Ya no salió Le pasó la de millina No, 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 no No es que tiene que saltar